Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¿Cómo dicen que les va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este subprograma, Rocío a tu lado. Bueno, vamos a hablar esta tarde de un tema por demás en boga, ¿verdad? Siempre como que ha sido recurrente las adicciones, pero hoy en día y a raíz de la pandemia, estas se recrudecieron, alcanzaron índices y récords de verdad inusitados. Montserrat está cansada, dice, de las adicciones de su esposo y acude a nosotros porque siente que su familia se está destruyendo. Y hablando precisamente de las adicciones en la familia, tienen múltiples consecuencias. Hemos hablado de muchas de ellas, porque no solamente afectan en la salud y el bienestar de la persona adicta, sino también aumenta la violencia, el abuso, los conflictos y las dificultades financieras de todos, entre muchas otras cosas más. Un tema complejo, pero no tan complicado de atacar si nos unimos y obviamente acudimos a los lugares correctos. A mi esposo le gana el vicio. Es lo que dice Montserrat, quien ya no soporta que su esposo se la pase drogando en lugar de trabajar y convivir con su familia, la cual, dice también Montserrat, se está destruyendo. Vamos a conocer su historia. Diecisiete años soportando el maldito vicio de mi marido. No entiende ni por las buenas ni por las malas. Alfredo tiene que elegir o sus drogas o nuestra familia. Todo tiene límites y mi paciencia ya se acabó. Estoy harta. ¿Cómo estás? Pues no muy bien, Rocío. Muy molesta. Ahorita vemos por dónde vamos a empezar y por dónde viene la molestia. Te presento a Rubén Saldaña, nuestro especialista de esta tarde. Él viene de un centro de adicciones, es especialista en adicciones y para mí es uno de los mejores ahorita que hay en México. Así que vamos a ponernos en sus manos, independientemente de los comentarios y la retroalimentación que vamos a tener de su parte para saber si estás de acuerdo y obviamente también lo está Alfredo en que en algún momento se pueda atender en este centro de adicciones. Que, ojo, no es un anexo, es un centro de adicciones como tal. ¿Ok? Es muy importante saber la diferencia. Y Alonso Peña es abogado. Vamos a saber qué tenemos que hacer respecto a tantas cosas ilegales que se pueden estar haciendo. Por ahí hay una niña de tres años que no ha sido registrada y que yo vi un documento oficial. Este documento oficial carece de un número de folio que es básico para poder hacer dicho registro. Aparentemente le cobran mil quinientos pesos o algo así, una suma considerable, porque han pasado tres años desde el nacimiento de la bebé. Sin embargo, pues esto tiene que hacerse ya. Es urgente, ¿no? Es urgente que nos movamos. Bueno, a ver, Monserrat, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Cuántos años llevas casada? ¿Te conoces con Alfredo desde que tenían 14 años de edad? 14. Unos niños, 19 años. ¿Y después ustedes se casaron? ¿Fueron al libre? No, nos juntamos nada más nosotros. ¿Primero se embarazan? Ajá, a los 17 salgo embarazada yo. Y ya de ahí, pues, nos juntamos. Mi mamá nos apoyó a, bueno, pues, a la mantención, porque él, pues, no trabaja, no hace nada. ¿Nunca ha trabajado? Pues no, Rocío, solamente trabaja para cuando él necesita vicio o cuando necesita alcohol. ¿Y tú trabajas? Sí, yo trabajo. Soy mesera de eventos sociales. Ok. Trabajo, pues, eventualmente, eso es, eventualmente, cada que hay trabajo. Sí, que en la pandemia te lo has de haber pasado re mal. Horrible. ¿Y qué hiciste? De hecho, tuve que hacer qué hacer en casa para poder solventar gastos de comida, ropa, zapatos, renta. Ahora, dices que él trabaja para su vicio. Exacto. ¿Y en qué trabaja? Trabaja de mesero conmigo, pero a veces no quiere ir. Hay personas que lo invitan a trabajar para el bañil. No, para el bañil o con un primo que hace también muebles de madera en casa. Y tampoco quiere. O sea, no quiere. No sé en realidad qué es lo que él quiere. O sea, no... ¿Le has preguntado? Digo, imagínate, 19 años viviendo con él y no sabe lo que quiere. Le he preguntado, le he dicho qué es lo que necesita. ¿Y qué te dice? Pues nada, Rocío, él solamente agarra y dice, no te metas en mi vida, es mi decisión, tú me conociste así y pues ni modos te aguantas. ¿Dónde vive? En casa de mi abuelo. Él ya falleció y estamos viviendo en casa de mi abuelo, pero le doy una renta a mi mamá. ¿Y esa renta la pagas tú? Sí, porque él obviamente no me da. Ok, a ver, Monserrat, ¿cuántos hijos tienes? Cinco, Rocío. Hasta lo pensé para decirlo. ¿Por qué? Sí, es que cinco es un muy buen número, ¿no? Más en este siglo XXI. Pero además, pienso yo, aunado a la situación que han vivido, se me hace todavía mucho más grave. ¿Cómo es que, Monserrat, también le has echado ganitas a la inconsciencia? Porque si tengo un marido que no hace nada y que nunca ha hecho nada, pues como tengo cinco hijos, Natasha la mayor, ¿cierto? ¿Tiene 16 ahora? 16 años. 16 años, que fue la primerita y que se embarazaron desde los 17 años. Y de ahí, como escalerita, ¿por qué? Pues sí, en verdad fui inconscientemente de mi parte, pero la verdad tampoco estoy de acuerdo con lo del aborto. Entonces, pues... No, pero ¿y qué tal la prevención? O sea, el método anticonceptivo. De hecho, los dos más pequeños son este... Yo me puse el DIU, pero no nos funcionó. ¿Y él? ¿No se protege? No. Él es de los machistas que dice que no y que no y... Monserrat, y perdón por la palabra, pero sí estás inconsciente, muñeca, porque si él anda metido en el mundo de las drogas, Rubén, obviamente, aunque señoras traigan un DIU o traigan el dispositivo más picudo que puedan encontrar en el planeta Tierra, en los ginecólogos, si su marido anda en problemillas por ahí, tiene que protegerse también el marido, ¿no? Claro. Claro, hay un alto riesgo, Rocío, tanto de contagio como de alguna malformación en el crecimiento del feto. Además. Totalmente. ¿Y no lo prohibiste tampoco? ¿O no lo prohibieron? Bueno, más bien no lo prohibimos los dos, no. Afortunadamente, tus hijos salieron sanos. Sí, gracias a Dios. Nacieron sanos. Sanos psicológicos. Bueno, sanos de salud. De salud. Sí. Pero psicológicamente hablando, ¿cómo andan? No, muy mal. Porque Natasha ya sé que anda por ahí queriendo seguir los pasos de su papá. Es muy rebelde y ya está siguiendo los pasos de su papá. ¿Ya está? ¿Ya es un hecho? Sí. ¿Qué es lo que consume ella? La deja ir a fiestas y pues regresa alcoholizada. Drogas, pues no la he encontrado, pero temo que siga los mismos pasos de su papá. ¿Y qué te dice cuando le llegas a reclamar o llamar la atención? Ella se pone mal, empieza a gritonear, a manotear. Pero tiene 16 años. Se mete su papá a rocío. O sea, el papá la defiende. Exacto. Su papá agarra y la defiende. Aunque la vea alcoholizada. Sí, aunque la vea alcoholizada. Y dice que yo la deje vivir su vida, que la deje en paz, que ella es lo que quiere y que la deje ser feliz. ¿Natasha vive con ustedes? Sí. Pues algo aquí no está checando y pues vamos a descubrir juntos qué es lo que sucede después de esta pausa comercial. A mi esposo le gana el vicio. Sí, don't you. ¿Cuántos Alfredos habrá y cuántas también Monserrats habrá viendo este programa? Pues mucho que aprender, incluyendo a su servidora. Así que aquí tienen el código QR, los leemos. Sus comentarios son bienvenidos como siempre y los leeremos atentamente después de esta pausa comercial. Regreso a Nacevalle.